Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Sé bien que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Dile Y mi mamá me sabré No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Sigo siendo el rey Que sigo siendo el rey Y 1, 2, 3, 4, el rey Pero que sigo siendo el rey, que sigo siendo el rey Que sigo siendo el rey, yo sigo siendo el rey Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba A fincaíto, Manuel, a fincaíto ¿Y qué? Cántele de nuevo, compañero Pues vamos a la cantada Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo un arriero Él le dijo Que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar De hecho un palete se lo compra Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Dile Y mi palabra es el rey No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Que sigo siendo el rey Que sigo siendo el rey Que sigo siendo el rey Pero que sigo siendo el rey Que sigo siendo el rey Te digo como le dicen este tipo Que el hombre es merengue ¿Y qué? Que el hombre es merengue